muy buenas qué tal estáis bienvenido a mi canal vamos a seguir con de hacen os lo digo en el principio del vídeo si os gusta el canal si os gusta el vídeo si os ayuda el vídeo os animaría que os suscribierais si no estáis suscritos y bueno que le deis a like que compartáis todas esas cosas que a mí me ayudan un viaje y son cositas pequeñas que son totalmente gratis deciros que hoy día 4 del 8 4 de agosto del 2021 acaban de meter un parche no sé si este es el famoso parche que iba a arreglar lo de los subtítulos y las conversaciones y demás pero por supuesto vamos a comprobarlo ahora vale vámonos a vamos a seguir con lo que estábamos haciendo vale vamos a seguir con lo que estábamos haciendo y vamos a ver si las conversaciones se han arreglado vale es por abajo me está reventando de ojo nada vamos bien yo creo que es porque simplemente me estoy confiando pero no deberíamos de tener el problema para ya está a ver qué está pasando aquí señores vale aquí hay una máquina que está aquí venga vamos a seguir adelante me han reventado eh me han puesto fino filipardo filipardo que hace tío estaba en nota y bugueado le estaba reventando que tenía el drone ahí que falso hermano parcíjimo 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 eso y yo escopetazo toma por culo se acabó el tener que estar con el arma de esa ahí el arma de lejos vamos a hacer mele afuera no nos complicamos la vida a mele nos dejamos ya de tontería y vamos a ir a hierro vamos a ir a piñón venga para adelante fuera seguimos vamos a dejarnos de tontería ya voy a cambiar de arma no aquí tampoco va a ir bien esta ah vale es que tiene el drone ese de las narices tío así decía yo que no le he estado haciendo nada tío surrealista tío que falso tío estos bots son falsísimos tío esta zona esta zona es falsísima tío en plan los notas parecen inmortales también es verdad que voy justito de nivel vale que esto podríamos solucionarlo subiendo el nivel pero no quiero tampoco pararme a hacer misiones secundarias y tal así que seguimos para adelante sin más vale tiene que estar cerca aquí vamos a encontrar ya la posible llave vale es por aquí dentro ¿no? pero claro ¿dónde es? ¿y dónde está la llave tío? recupera la llave la llave puede estar en cuenca ¿no? la llave puede estar en cualquier lugar ¿no? vale ahí hay un punto verde voy a seguirlo a ver si hirviera de álego mirad aquí hay una maquinita y me dan un logro vale tiene que ser por arriba ¿no? si va a ser por aquí es arriba vale he completado las actividades semanales creo que tiene que estar arriba vamos a ver aquí que nos encontramos tío he visto ya me hackean los notas tío vale ya tengo llavero me hackean los notas tío te voy a reventar ahora nos vemos crack vale vámonos a aquí hay una secundaria ahí arriba que yo la tengo activa aquí tengo ya pero bueno voy a tengo dos niveles hechos si puedo hacerlo puedo mejorar las habilidades ¿cuántas tengo? tengo tres vamos a mejorar la puntería el manejo de armas y la tasa de críticos vale aquí hay no hay nada lo bueno es que hemos encontrado una buena pieza para el equipo que nos hace o que nos deja hackear las máquinas esas que de hecho es un propio logro como nos ha salido antes así que llama nos van a dejar el robot ya se ha desintegrado que rápido se vaya el robot voy a tener que mejorarlo o algo voy a tener que cambiarlo últimamente no me sacan muchos apuros últimamente el robot no me está sacando de muchos apuros vale voy a coger eso aquí atrás hay gente también te digo que voy a no sé por qué motivo tío coge eso lo he desintegrado chaval vale ya estoy aquí al lado creo ¿no? de la zona me encanta como hablan porque le han metido la voz en plan de a biovisi voy a mirar si por casualidad pudiera mejorarla tienda te pone por ahora ojo que puede estar bien gente br vale precio 1 voy a mejorar cositas si puedo vale vale no tengo más nada nada con esto que tengo estoy bien no quiero más nada no sé si tengo aquí algún bounty que lo voy a ver ahora no tengo sí efectivamente este es el parche que hace que los subtítulos por fin estén ya bien vale es decir vender recompensas recogidas abrir tienda ahora no le han metido el parche por fin le han metido el parche por fin que esto estaba echando a muchísima gente para atrás a muchísima gente para atrás la estaba echando la verdad y a mí en algunos momentos me estaba me estaba desconectando un poco de la historia pero ya el parche está metido los he encontrado gracias 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 sabría que me salvaría desde el momento en que apareciste con ese porche tan magnífico como siempre digo no hay mal que por bien no venga loco venga ábreme la puerta a cambio le pediré al sistema que te deje acceder a ti también así son mis poderes magenta cuando tengo ese estúpido llavero llaveo reconocido acceso permitido qué amable muchísimas gracias y también quiero conceder acceso al pináculo a mi fila acompañante acceso concedido y ahora debo despedirme hasta la vista let's go ven a hacerme una visita compartiremos una botella de zoom sex y recordaremos este mal trago vale tenemos acceso al pináculo let's go ahora tenemos una zona nueva descubierta que es el pináculo qué guapo eres hijo arqueología oh qué bonito tío esto es espectacular aquí Kira vemos que ha llegado al pináculo entrar a la sede del grupo ascensio está pasando el callejón ve con cuidado acente precioso esta parte todo muy macabro y oscuro y de repente aparece esto que es super blanco ahí en plan pulcro total vale esta zona no se puede hacer nada me refiero esta zona es pre pistolas que bonito anda vale ojo había visto eso ahí en plan pensaba que me podía caer se está liando estoy escuchando tiros ¿qué está pasando tío? vale limpieza casi completa tengo que quitarme del medio la torreta que me está arreglando y esta también vale es esta la torreta que me está jodiendo que es muy pesada hay muchas torretas aquí pero tiene mucho nivel tío vale esta parte creo que está ya casi hecha no antes lo digo tío antes muero soy soy gilipollas tío lo tenía súper hecho pero me he confiado tío la tenía súper hecha tío pero soy tonto y me he confiado lo que pasa cuando os confiáis pues la tenía súper hecha tío la tenía totalmente controlada aquí hay un arma pero no es nueva no la pacificadora creo que no es nueva voy a ir dando vueltas no voy a ir vale vamos a ir despacio vale que antes me he cedido en plan con el exceso de confianza y si es verdad que lo hubiera hecho lo hubiera hecho tranqui tío pero me he cedido con la confianza y la he liado parda la he liado pardísima tío y era una súper fácil tío lo hubiera hecho súper fácil tío y me he cedido ahí con la confianza y pues la he liado parda ya está no pasa nada se repite rápido hemos conseguido un poquito más de experiencia y ya está que lo bueno que cuando morimos nos conserva la experiencia anterior vale hay un hay algo de cámara cerca vale está aquí al lado tenemos que ir por aquí fuera mira aquí puede que haya algo vale efectivamente un componente un block aquí también va a haber algo otro componente y una entradita perfecto y espero que aquí no haya otro asedio de esto conectando la VGA al grupo de ascensio sincronizando el flujo de datos qué emocionante y nada aquí no hay nada la VGA ha desaparecido ha muerto ¿puedo morir la máquina? ¿puedo morir yo? ¿puedo morir yo? ¿puedo morir yo? interesante la VGA del grupo ascensio no está simplemente hibernando lo han apagado es un milagro es una arqueología sigue en pie quédate donde estás vamos a por ti uff no me da a mí que no me da a mí que no compadre misión completada error sintáctico ya está la gente no está avanzando mucho en la historia esto es una mierda del tamaño de un cúmulo la sala de junta se ha cerrado siguiendo el protocolo de distancia segura solo el IGA puede anularlo y no de señal para hacer esa sala debería reiniciar la IGA de forma manual solo se puede hacer desde el núcleo cognitivo del nexo así que ahí es donde te tocará ir ahora el resto de nuestros recursos están ocupados defendiendo la propiedad que hemos adquirido recientemente los ascendentes nos están atacando con todo lo que tienen para recuperarlo así que tendrás que hacerlo sin ayuda somos conscientes te tocará correr muchas veces pero también sabemos que el sapien necesita mucho ejercicio cardiovascular para mantener sus funciones consideralo otra ventaja vale hablo con Kira ya te he dado los detalles de la misión necesitas alguna creación vale save room protocol vale no has metido todo habrás metido entonces habrás metido la traducción de algunas partes vale porque aquí debería de poner protocolo de sala de seguridad ascender ataque de ascender núcleo cognitivo han metido han metido la traducción un poco a medias la IGA de co han descolificado el código de acceso al núcleo cognitivo y se ha cargado en tu estela pero eso es toda la ayuda que te puede proporcionar recuerde que quieras usar a ese repugnante amigo tuyo se llama Noghead ¿no? su ayuda podría ser no útil ahora mueve el culo vale recopilar se llama la siguiente misión vamos a intentarla hacer también ¿no? aquí no voy a poder entrar hasta después ¿no? no hasta después no creo que me estén esperando la salida ¿no? por lo menos espero que no porque si no vamos a tener que liarnos a por razo de nuevo he recibido tu llamada colega ¿vas a reiniciar la IGA del grupo Asensio? creo que no eres consciente de donde estás metiendo estamos hablando de la tornilla a Forana están muchos parces por encima del salario de cualquiera además está protegida por un combo des sofisticado vale llega el núcleo ve a las a la cala de descodificador ¿y eso dónde está tío? ve a la cala del descodificador podría ir en taxi pero como no sé exactamente dónde se encuentra no es muy claro en la misión en plan vamos a ver si vamos a ver si lo pone por aquí misión recopilar Nohea quiere que le hagas una visita te quieren un gusano para atravesar la defensa del nesu un gusano para nada nohea y nohea dónde está tío vale aquí no puedo aquí no puedo cogerte así hasta que no baje vamos a ver cuánta distancia nos pone cuando lleguemos abajo y cuando lleguemos abajo pues vemos si cogemos un taxi o seguimos andando pero me da a mí que vamos a tener que volver aquí también ve a la cara del descodificador voy a charlar con gente a ver si a largo a ver si a corto mejor dicho vale está cerca parece no recuerdo si aquí tengo que esta zona y voy a tener que coger el ascensor creo si va a haber que coger el ascensor bueno vamos a pie y ya está no pasa nada otro ascensor ¿por qué tío? me voy a chocar con gente que parece que acorta la fase de carga habrá sido casualidad pero me voy a chocar con el guapo guapo eh bonito ¿qué dice? eh eh guapo vamos a lío wow 1100 y pico tío madre mía y aquí hay un bounty bounty aquí hay cositas hay que cogerlas a esta gente me la kilbano sí o sí son armas tío sin más que no que ya pasar por aquí que me dejen armas lo único que me vale realmente es para que me den dinero eso que es digamos 0-1 no sé para qué es esas cosas pero he matado tío lo siento vale yo prefiero siempre hacerlo andando porque así eh cuando os encontréis con enemigos subís la experiencia ¿vale? yo no he cogido he cogido dos 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 taxis quizás a lo mejor quería grabar algo hacer algo rápido y no quería complicarme la vida pero realmente yo diría que fuerais andando andandito sin problema guau vale reventado vámonos a esta gente deberían de estar listos ya ojo no voy a cantar victoria que luego me pasa lo que me pasaba antes me confío y la lio hackeo eso por si hubiera algún problema y nos vamos adelante esta arma es muy buena para lo de los escudos ¿eh? porque pasa de largo de los escudos y le vuelve en esta zona ya he estado antes en otra misión principal yo pensaba que quizás me quedaba menos de la cuenta pero no nos quedará todavía dos horas de juego más o menos vale vale ahora ya estoy en las afueras esto es nuevo me da miedo tío a ver si me voy a encontrar aquí gente de dos mil millones de niveles y yo voy con mi nivel 21 de mierda vale nivel 23 bueno dos nivellos por encima tampoco es muy preocupante bueno hay un poco de todo hay un poquito de todo hay un poco de todo vale por aquí abajo mente robocito es que el melee el melee revienta aquí hay una he cogido hiperfoco vale legendario aquí había un bounty que es perfecto vale seguimos vámonos aquí hay bronca también voy a invocar el bot a ver si me ayuda o porque últimamente la verdad que no está haciendo mucho no sé si hay algún momento o algún lugar en donde yo pueda mejorar los bots pero este la verdad que ya no está haciendo una mierda en casa vale la próxima máquina que vea la reviento la próxima máquina que vea la reviento y otra vez otra emboscada seguro tiene pinta de emboscada por aquí me va a respetar bueno parece que sí estupendo no esta zona no he entrado tío todavía bueno tan para acá no he entrado pero no tan para acá vale me están me están me están esperando sorpresa cabrón grande y con escudo madre mía chaval ya te tengo ok bro ojo que no que me mata otra vez por la tontería y no está el horno para bollos me hackean me hackean los los notas tío me van a matar me van a matar tío lo sé lo vuelo muero what pero pero que hace loco que va tío como me han como me han comido directamente esa esa como me han comido directamente la habilidad de sanar tío subrealista chaval si se la ha comido que da gusto te quieres ir ya perro es que parece que lo hackean tío vale ya tengo ahí un poquito de vida que eso me viene bien ahora voy a ir me revientan no voy a cambiar a escopeta ya vale cargo me están reventando tío vale por aquí atrás parece que no hay nadie voy a iyo iyo esas torretas de kineson puedo saquear no no puedo no entiendo nada no entiendo qué ha pasado qué ha pasado de repente oye lo siento pero me debías una Ahora estamos en paz Vale, joder, me ha sacado en nota Me ha sacado en nota de repente La artillería Pero la verdad que me ha dejado jodido Voy a curarme Y me voy primero A ver en qué quedamos Habla con Noseat Vale La verdad que me ha salvado Y el culo a última hora Porque la verdad que estaba un poquito Perjudicadete Estaba perjudicado Estaba perjudicado, me ha hecho un favor guapo Mírate, ni un rangoño Yo me imaginaba que podrías hacer cfetra cualquier cosa Que te mandara el VO Pero nunca estás no sé qué Mira, ese rollo sobre el gusano Era una bola Nos he estado más al corriente Desde que no has mantenido tu parte del trato Un amigo, ¿de qué coño hablas? Has tenido tu emboscada No es mi culpa Que tu agente haya caído fulminado Por su incompetencia Incluso un niño se daría cuenta De los apaños Que le has hecho esas torretas No, Jeat Ahora estás en la lista negra Mi agente te fulminará En cuanto te tenga tiros Que tengas un buen día Joder Se me pone la cosa turbia Venga, hasta luego Vaya, es la primera vez que veo a Hood cabreado Solo por eso se ha merecido la pena este lío Quizás ahora lo más sensato sería aumentar la seguridad por aquí En cualquier caso, podría hackear ese campo cuántico desde aquí De hecho, ya casi lo tengo Otro favor que me debéis Por cierto, lo que te dijo la Forana Sobre la GIGI de Cobb Descifrar el código de acceso al núcleo cognitivo No fueron más que patrañas Esos códigos son absolutamente impenetables En cristal cuántico Y Cobb le debe de hacer Adquirido de alguna forma Aunque ahora mismo No se me ocurre ¿Cómo? Si lo veo yo todo Lo siento Pero no lo siento Me encanta Venir aquí Porque el nota Tiene muy buen rollo en plan Con el reggae ahí Vamos a ver si Aquí pudiéramos Mejorar un poquito más a la gente Buah, chaval Está casi al máximo, tío Está casi al máximo Vale, vámonos Voy a mirar a ver si Aquí pudiera Mejorar algo No sé si esto Voy a comprar esto Por si acaso ¿Puedo comprar más? ¿O se subiría de nivel? Vale, tío Se sube de nivel Vale, vale, vale Vale, lo entiendo, tío Entonces Ahora mismo ¿Dónde está el Mechatbot ese, tío? No sé dónde está, la verdad Voy a mejorar El sentido táctico No lo sé esto Dónde se pone, tío No sé esto Dónde se pone Vale Llega el núcleo cognitivo De la IGA Pues vamos a hacer esa misión Y lo dejamos por aquí A ver si no hubiera que andar mucho, tío Eh, aquí hay algo, crack Hostia Que vienen a por mí Venga Venga, parece que tenemos que Volver un poquito A la otra región Ya os digo, yo prefiero hacerlo andando Para que así Las emboscadas me sirvan Para subir un poquito de nivel De experiencia Porque ahora mismo Es mucho nivel Entonces necesito Subir, subir, subir Me atascado ahí De manera virtual, ¿sabes? Sin ver a nada Y aquí nos vamos a encontrar Con gente Todo de nivel 24 Pero bueno Por lo menos el cambio de arma El cambio de El cambio no La mejora de arma Ha venido bien Ahí debajo parece que hay Ahí debajo parece que hay Un Un componente Que realmente Ahora mismo Me da igual Pero no me da igual Porque acaba de Aparecer aquí Un bicharraco Vaya viaje que me ha pegado Vaya stunaco Vale Seguimos Nos volvemos de vuelta Entonces creo Efectivamente por donde Ya habíamos entrado Yo juraría que parecía Otro camino Pero no es el mismo Vale Ya aquí no puedo disparar Se hace zona Pridisparos Pero aquí no Aquí volvemos otra vez A la matraca Ahora aquí hay un bounty En los bounty Viene bien Porque también nos da Componente para mejorar Armas Aquí hay otro bounty Plama Vámonos Vale Eso tiene que estar ya hecho Y este también Nos vamos por aquí Pero primero Voy a romper Todas las máquinas Que rompa Y me dan cositas Gratis Estupendo Vale Queda 200 y pico Tiene pinta De que vamos a tener Que coger también ahora Otro ascensor Esta arma la verdad Que si tuviera Si fuera todavía Más automática Si tuviera todavía Más munición Munición en cargador Hay que coger Ascensor Vámonos para abajo Se va a hacer quizá El vídeo demasiado largo Pero no quiero dejar Esta misión ya demasiado A medias Así que vamos a intentar Terminarla también Y no creo yo Que sea el final 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 Que habrá una misión más Que será el próximo vídeo Y si es solo Con la misión final Pues la misión final Sin más Que ya no os pongáis chulos Que os parto la cara Joder 900 y pico Es que todo es Muy lejos Todo es muy lejos Aquí ya estuvimos En una misión anterior De la historia principal Vale Hemos ganado Bastante Distancia Aquí había torreta Aquí había de todo Lo voy a intentar Hackeando yo Para así Que no me hackeen a mí Vale Recuerdo El sitio que era Donde la araña Me vas a matar Era donde la araña Chunga está Al Agnibot Además explotaban Las Perras Hay bronca Por atrás Con el bot Pero no me preocupa Lo voy a dejar ahí peleándose Aquí hay otra cosita Que no sé por qué No me da marca al mapa Que además solo dinero Que es lo que no me gusta a mí Que sea solo Dinero Nivel 25 Eh Estoy jodido Nivel 25 Me parece mucho nivel Tío Me parece mucho nivel Y de hecho ya estoy Asardiendo Que no he ardido En ningún momento En lo que va de juego Creo que esta parte ya Va a requerir De algunas misiones secundarias Para subir más el nivel Porque estoy ahora mismo En la shit Vale Ese este tiene que morir ya Va demasiado melee Y huyendo Le puedo reventar Vale Me da vida Aquí hay La torreta esta Que ponen Los bazookas Fuera Tengo que plantar esto ya Tío Se va muy rápido Tío No lo entiendo Se va muy muy rápido Tío Otra vez No me jodas ¿Qué haces loco? No me quiero enfrentar A eso Tío Buah Vamos Con este arma No voy a tener problemas Tío Pero otra vez De boss Sin ser boss Realmente Esta vez paciencia Y ya está Tío Se hace fácil Pero Necesito sacar El androide Y encima Me pega Esta Tío Es falsísimo Tiene que morirse ya Tío No te vayas ahora Loco No tío Que no se me regenere Tío Como se haya ido Y se haya regenerado Tío Me cago en la leche Espero que no se haya regenerado Se ha regenerado Tío Qué parso Tío Sabía que iba a pasar Joder Sabía que iba a pasar De verdad Qué coraje Cuando sabes Que algo va a pasar Sí o sí Y que encima Lo peor de todo Es que pasa Tengo que Darle caña No puedo dejarme estar Aunque medio muera Qué jodidísimo Es falsa Tío Cómo se ha quedado Eso Tío Cómo se ha quedado Eso Ante a uno De vida Y se ha ido Por la cara Qué cosa Más farsa Pasa De vez en cuando En el juego Loco Qué mal Tío Qué coraje Tío Me ha dado Me ha dado Un coraje Que te cagas Tío Y yo Para ya De pegarle al boss Hombre Y déjale que haga cosas Otra vez Se me va a ir Estoy Tengo claro Que otra vez Se me va a ir Araña Ya verás Es que no le hago nada Tío Con la escopeta No le hago nada Con la escopeta Tío Qué falso Y se me está yendo Lo de la cura Súper rápido No entiendo nada Tío No sé qué está pasando No sé por qué Se me está yendo Tan rápido Tío Súper falso Ahora voy a ir avanzando Poco a poco Voy a romper esto Que si no No me va a dejar Combatir Este boss Tío Me tocaba las narices Y ahora igualmente Tío Pero venga No quiero que se me vaya Tío Vale Me da muchas cosas Que no me hubiera servido De nada Que hubiera preferido Haberme enfrentado A él Tío Porque ahora ¿Quién me da Toda esta vida Tío? Que he perdido Aquí contra estos pavos Otra araña Si soltaran Vida por doquiera Y a piñón Pues lo entendería Perfecto Pero que encima Me reviento Voy a tener que tirar Tío Lo voy a tener que tirar Voy a recargar Todas las armas Otra tío Otra Otra hermano Ahí hay vida No vea No vea que besadilla Tío Que si me viene bien Para subir de nivel Pero Tenía toda la vida ¿No? Tenía toda la vida No What the fuck Voy a pasar ya De experiencia Ni leche Fuera Es que revientan Muchísimo Tío Fuera Mucha gente Tío Sin humano Es inhumano Voy a morirme Y yo Pero que hace Loco No entiendo nada Tío Te lo digo en serio ¿Esto qué es? Yo, yo, yo Yo no puedo Estoy muertísimo Estoy muerto como el team What the fuck Y yo Y yo Y yo Esto no es normal Tío Esto no es normal Esto no es ni normal Esto no es ni normal No entiendo No entiendo Tío Va, que va Que va Que va Que va Que va No es lógico No es lógico No No Y yo Voy a tener que salir De aquí Y Voy a tener que salir De aquí Y seguir subiendo De nivel Porque ahora mismo Esto es totalmente Inviable Os lo digo ya No sé si va a venir Algún boss Pero esto es totalmente Inviable Inviable, gente Esto es totalmente Inviable Esta misión Ahora van a empezar A venir Asedios Y me van a partir El culo A ver De donde Empiezan a venir A ver Si esta vez Es algo Más tranquilito O la cosa Está hierro Vale Tienen que empezar A venir Y ya Ahora cuando Este todo ya Un poco A muerte La torreta La he tirado ahí Que debería de haberla Aguantado La torreta La verdad Que no está haciendo Una mierda Tío Gracias Joder Vaya habilidad Más absurda Tío Toma Vaya habilidad Absurda La torreta Tío Te lo digo en serio Y me muero Yo tenía todo Y de repente Me muero La torreta parece que no hace nada Tío Hay que empezar Hay que empezar a disparar Vale Vale 35 segundos Vienen por abajo Vamos a seguir Ahí fuerte Que no Dejar No dejar que se aproximen Porque si no Con la ametralladora Esa Nos revientan Vale Hay una vida Lo tengo que coger Una vida O no Un regenerador Vale Eso está hecho Pero No Ahora viene más gente Tío Viene más gente Vale Ahí hay vida Que tengo que cogerlo ya Puedo morir No vamos a confiarnos Porque puedo morir Tío Vale Perfecto Parece que hay que irse Venga Vámonos Hostia La mierda Chaval Como venga alguien Y me sople Me muero Como venga alguien Y me sople Estoy muerto Vale Para arriba Uff Como alguien Me sople Me muero La dificultad La dificultad Del juego Es súper rara Porque de repente Te vienen Siete hippies Y de repente No te viene nadie Otra araña Tío Déjame ya en paz Loco Otra vez No tío Tengo que salir De aquí Ahora Tengo que salir De aquí Otra vez Con toda la gente Tío A ver A ver si Por lo menos Van sortando Vidas Y me voy Recomponiendo Un poco Porque la verdad Que estoy Más muerto Como el team Vale Ahora Si podemos ir Al pináculo Vale Ahora si podemos Entrar Parece que A la zona Esa privada Del pináculo Que ya tiene pinta De ser La zona Final Así que Nosotros Vamos a salir De aquí Me muero Voy a romper Esa máquina Para que me dé vida O algo Se del grupo Ascensio Directamente Subimos Por aquí No creo No Si Directamente Estamos aquí Ya Vale Pues vamos A interactuar Con la máquina Que yo creo Que nos dará Misión completada Y entonces Si que lo dejaremos Por aquí Ahora Tiene pinta De que esta gente Nos la van a jugar O nos la están jugando Ojo ¿Estás operando A plena capacidad? Negativo Cognición fragmentada Sintaxi errónea Núcleo del sistema contaminado Sección en cuarentena ¿Por qué está en cuarentena? Error de compilación crítico ¿Cuál fue la causa del error? Paradojo externa Estructura lógica amenazada Simplificado Código anormal Intento de improntar Proteger Integridad neutral Procedimiento de cierre Iniciado Emergencia activa Subconsciente Está diciendo cosas incoherentes ¿Alguien intentó apropiarse de ti? Increíble ¿Quién introdujo el código anormal? Registro de último acceso Directora Tecnológica Doikken ¿La directora de tecnología de Akine? Apuntado ¿Qué es el proyecto Mention? No se puede acceder a información ¿Estado actual de la junta de Grupo Ascensio? Telemetría Junta restringida Sale junta cerrada Cancelar protocolo de seguridad Adelante Completado Bien agentes No sabemos que nos espera ahí dentro Así que primero Irás tú ¡Ja, ja, ja! Serás nuestro canario En la mina de carbón Descubre que ha sucedido Intenta no morir Vale, otra misión completa Imagino, ¿no? Dame un poquito de experiencia Súbeme de nivel, ¿vale? Recompilar Perfecto Aquí ya solo hemos llegado 1,49 de las personas Que estamos jugando el juego Y... ¡Eh, colega! Como da costumbre Estaba escuchando tu conversación Y no veas Estaba bien jodida Vale, vamos a quedarnos En la puertita Vale, perfecto Gente, pues vamos a darle aquí Ya en el próximo vídeo Creo que ya definitivamente Termino el juego O eso creo Tiene pinta de que ya va a ser el final Y nada Espero que os esté gustando la serie Espero que ya Bueno Terminamos ya mañana Lo más seguro de subirlo todo Y sigo con Cristales Y quiero empezar a hacer directivo Ya a principios de la semana que viene Gente Así que nada Muchísimas gracias a todos Si no estáis suscritos Que os suscribáis Y le deis a la campanita Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós Y nos vemos en los próximos vídeos